Que fácil cambiar la vida Es una exageración Que si nadie está creyendo En el Cristo Redentor Todo el mundo está viviendo La nueva generación Toda la gente quiere vivir La vivir la nueva generación Toda la gente quiere vivir La vivir la nueva generación Cosas distintas y raras Pasan a continuación Se acabó la honestidad Y se acabó el temor a Dios Todo el mundo está viviendo La nueva generación Toda la gente quiere vivir La vivir la nueva generación Toda la gente quiere vivir La vivir la nueva generación Por ahí miré a una suegra Con el yerno haciendo el amor Con el yerno haciendo el amor Y me decía usted que mira Viejo amargado y canzón Y esta es la vida nueva De la nueva generación Toda la gente quiere vivir La vivir la vivir la nueva generación Toda la gente quiere vivir la nueva generación Toda la gente quiere vivir la nueva generación La comadre con el compadre La vecina con el vecino La amiga con el amigo Y la prima con el primo Y la tía con el sobrino Todos hacían el amor Y me decían usted que mira Viejo amargado y canzón Y esta es la vida nueva De la nueva generación Toda la gente quiere vivir la nueva generación Toda la gente quiere vivir la nueva generación